No me lo callo, escucha atento por favor, ya no te amo, no es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche, y vas a verte respirando como antes, no soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. No me lo callo, escucha atento por favor, ya no te amo, no es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. Cae en la cuenta que no soy indispensable, que es por demás el intentar recuperarme, que ya es muy tarde para quedarme, no soy el aire.